Ok, de las cámaras del compa Lion Bear Music, le traemos aquí el corrido del Azteca Caballeros de Cozalá, márquenle compa Brian Puras trocas artilladas son las que me cargo Y en la guerra otra vez se ha comprobado De la gente y el poder del Mayo Si sabe que poco a poco vamos avanzando Por allá en las calles no ven circulando En Zacatecas y Durango Y en la Azteca se respeta lo admirado Se carga un bolón de gente porque con el jefe no existen errores Y con mis compares igualito el mismo ambiente Andamos bien equipados pa' que se atraviese Que se ponga tonto y pa' que san pero se lo mandamos en breve Y aquí andamos un cincuenta por el frente Música Somos del equipo cien por ciento de aquel hombre Es un antilladas con tostones que seguido da la vuelta Hasta San Luis voy y vengo por los callejones Por el centro que por allá en el monte Y es el comandante Azteca Siempre firme y de parque trocas y hienas A la hora donde el hombre y mi compa le hegario Buena escuela de mi compa El hondeado y al viejón se le recuerda Gente salgo del Zacate para todo lado Que se ponga trucha también los soldados Que se ponga trucha también los soldados De Durango también cargó la bandera Música 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 Música